Son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972. Merian Pease y Anita Luchesa hacen autostop desde la ciudad de Berkeley hasta la Universidad de Stanford. Un coche se detiene. El hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino. Las dos estudiantes suben al Ford Galaxy. Nunca se las vuelve a ver con vida. Más tarde, el 14 de septiembre del mismo año, una joven de 15 años llamada Aiko Ku desaparece en las mismas circunstancias, mientras hace autostop para acudir a una clase de baile en San Francisco. Casi 4 meses después, el 8 de enero de 1973, Cynthia Schall desaparece en la carretera que conduce a la Universidad de California en Santa Cruz. Un mes más tarde, el 5 de febrero, en la misma carretera, Rosalind Sorb y Alice Liu desaparecen. En un lapso de 6 meses, Edmund Kempa, el ogro de Santa Cruz, golpea 6 veces. Estefán Bourgois es uno de los especialistas en asesinos en serie más reconocidos mundialmente. En una carrera de 30 años, ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo. El 8 de noviembre de 1991, se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Bacaville en California. El hombre que se presenta ante Estefán Bourgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2 metros 15 de altura. Con 43 años de edad, lleva en prisión 18, cumpliendo 8 condenas por asesinato. Sobre todo con las primeras dos chicas que asesiné. Cuando maté a la primera, me encontraba en estado de shock. Lo hice todo al revés, considerando que mi objetivo era que no me pillasen. Fui torpe. Cuando metí el cuerpo en el maletero, tenía las manos llenas de sangre y me dije, Dios mío, lo he hecho, no me lo puedo creer, lo he hecho. Ahora tengo que matar a la otra. La otra. Enseguida se muestra confiado con Estefán y relata despreocupadamente los horrores que cometió, que por desgracia no eran los primeros. Edmund Emil Kempa III nació en 1948 en Burbank, una ciudad del extrarradio en expansión de Los Ángeles. Nueve años después, sus padres ponen fin a una tormentosa relación y su madre decide abandonar California para trasladarse a Montana con sus tres hijos. Gilena, la capital del estado, es en aquel entonces una pequeña localidad escondida en medio de las montañas. La familia Kempa se muda a una modesta vivienda cerca del lago que linda con la localidad. El joven Ed, que tiene dos hermanas, es el segundo hijo de la familia. Su experiencia en la casa pronto se convierte en un auténtico calvario. Su madre, Clarnell, con una impresionante estatura, hace gala de una estricta disciplina. Dirige todo el odio que siente por su ex marido hacia la única presencia masculina en la casa. Las hermanas de Edmund, que también lo maltratan, tienen su propia habitación. Ed debe contentarse con una cama improvisada en el sótano. Mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba, donde yo dormía antes, arriba. Yo tenía que bajar al sótano. Y un niño de ocho años no es capaz de comprender esa diferenciación. ¿Por qué me mandan a mí al sótano? ¿Voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? Arriba está el salón y yo tengo que irme abajo, con los demonios, los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan. Pero ellas no. Harold Cartwright es abogado. Designado por el tribunal durante el juicio de Kempa, fue investigador de la defensa. Él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida. Sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso, como suele ocurrir entre hermanos. Nada que fuese más allá. Y su madre era una persona muy verbal. Nunca lo maltrató físicamente, pero en su opinión sí lo hizo verbalmente. La madre del joven Edmund lo humillaba constantemente. Es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde. Yo tenía una pistola de juguete. Era toda metálica. Del calibre 5.5. Era una pistola muy elegante. La había comprado en Nueva York. Estuve allí un verano en casa de mi primo. Y cuando volví, mi hermana estaba celosa. Mi hermana mayor. Odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos. Era algo que yo tenía y ella no. Aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo, pero no lo hizo. Lo hice yo. Poco después de regresar del viaje, empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad. Se puso furiosa. Cogió la pistola y yo le dije, no la tires. Y me la lanzó a mí con mucha fuerza. Golpeó el suelo y mi dedo. Y me hizo mucho daño. Pero la pistola se rompió. El mecanismo interior. Ya no volvió a funcionar. Así que me fui a su habitación. Cogí una muñeca Barbie. Una muñeca muy bonita que tenía. La muñeca Barbie. Todas las niñas tienen una, ¿verdad? Tenía unas tijeras, una máquina de coser. Cogí las tijeras. Le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije, volverá a colocársela de nuevo. Es como si no le hubiese hecho nada. Así que cogí las tijeras y le corté las manos. Y le dije, toma, ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto. Aquella fue mi respuesta. Solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas. Jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica, atándolas a un sillón o al juego de la cámara de gas. Pasan los meses y los años en Jilena y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente, cuyo recuerdo le persigue. Pese a su aversión hacia los hombres, su madre, Clarnel, vuelve a casarse. Kempa, que no soporta más a su madre, decide escaparse. A California. Solo tiene un objetivo en mente, reunirse con su padre. Pero el joven Kempa sufrirá otra decepción. Para empezar, yo no fui allí. Me dejaron allí. Me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las Navidades. Fuimos a las montañas y me dejaron allí. Tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra. Yo no les interesaba y no me querían. Ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado. Necesitaba su aprobación, su reconocimiento. Pero todos actuamos con codicia y desesperación. Nos peleábamos constantemente. Había muchos roces y él no pudo soportarlo, así que se libró de mí. Yo pertenecía a su antigua familia, que había terminado en fracaso. Rechazado en todas partes, sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos, que viven en una apartada zona de California, en un lugar cerca del parque de Yosemite. Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de Norfolk. Es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable. En la época en que cometió el crimen, Richard Verbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales. Años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa. Su abuela era una mujer muy fuerte. Se había enfadado mucho con su madre. Perdón, con su abuela, porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él, mientras que a él le asignaban trabajos, en su opinión, más propios de una mujer. Nunca me dejaba salir por mi cuenta. Nunca me dejaba salir de la propiedad. Empecé a desarrollar fantasías contra ella, la idea de asesinarla. Ya en aquella época tenía fantasías de decapitación. Esas fantasías ya estaban en mi cabeza. Así que un día mató a su abuela. Y cuando el abuelo regresó, sabía que tendría problemas por lo que había hecho. Así que mató también a su abuelo. Tras matar a sus abuelos, Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho. Al no haber cumplido aún los 15 años, y por tanto siendo menor, Kempa no es encarcelado, sino internado en el Hospital Psiquiátrico de Atascadero, California, el 6 de diciembre de 1964, donde permanece durante más de 5 años. Entonces, ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano. La personalidad de Kempa es analizada, pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones, diagnosticándole esquizofrenia paranoide. La costa opuesta de los Estados Unidos, Justis, Florida, una ciudad situada al norte de Orlando. Es 25 de noviembre de 1996. Son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad. Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época. Por la línea de comunicación de la oficina del sheriff, la línea 911, recibimos una llamada de emergencia, comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda. Cuando entra en la habitación, Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf, de 49 años de edad y de su mujer, Ruth, de 53 años. Comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados. Sus rostros están totalmente desfigurados. Tres días después, el día de Acción de Gracias, el 28 de noviembre, un joven de 16 años, Roderick Jackson Ferrell, es detenido en Baton Rouge, Louisiana e interrogado al día siguiente por la policía. El joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes. Tenía la palanca en la mano por si se abalanzaba sobre mí, golpearle con todas mis fuerzas. Y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá, así que empecé a golpearle. Y no paré porque seguía respirando, así que seguí golpeándolo, golpeándolo, golpeándolo y sintiendo placer mientras lo hacía. ¿Estaba sentado o tumbado mientras eso sucedía? No, tumbado porque estaba inconsciente. ¿Estaba tumbado en el sofá? Se dio media vuelta y cuando intentó levantarse, ¡pum! Le golpeé en la sien. Le dejé seco. Y como estaba inconsciente, pensé, ahora o nunca, porque si se levanta me va a matar. Así que le golpeé hasta que murió y entonces... ¿Le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza? Le golpeé una vez en el pecho porque no dejaba de respirar, así que le golpeé en el corazón. ¿En el corazón? Cogí la palanca y ¡pum! ¿Para acabar de una vez? La cabeza del señor Wendorf parecía una hamburguesa cruda porque tenía la cabeza y el cráneo completamente destrozados. Richard Wendorf está durmiendo en el sofá del salón cuando Ferrell le golpea 40 veces en el rostro con una palanca. Luego se dirige a la cocina y se encuentra con su mujer que al comprender que va a agredirla le arroja una taza de café a la cara antes de atacarle con todas sus fuerzas. Estaba en la cocina y me tiró el café. Me puso perdido. Luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca. Entonces cogí la palanca y empecé a golpearle en la parte posterior del cráneo. ¿Ella intentó huir en aquel momento? Ella se agarraba a mí. Me había clavado las uñas en la cara y no pensaba parar de golpearla hasta que me soltase. ¿Y dónde la golpeaste primero? ¿En la parte posterior de la cabeza o en la cara? La golpeé una vez aquí y luego en la parte posterior del cráneo y le hice el agujero grande que se ve en las fotos. No las he visto. Continúa. Bueno, el caso es que el café apestaba y me enfadé. Así que le di una patada. La derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar. El vampiro de Kentucky, como ha sido apodado por los medios, fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte, se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos. Como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie, es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino, el comienzo de su desviación. Su madre, Sondra Gibson, tenía 17 años cuando nació Roderick. Era inmadura e inestable. Su padre se esfumó tres semanas después de su nacimiento. Su padre se marchó cuando tenía tres semanas de edad. En aquel momento nos separamos. Prácticamente no tuvo relación con su padre, Rick. Vino a verle dos o tres veces y eso fue todo. ¿Dos o tres veces? ¿Durante cuántos...? En toda su vida. El joven Roderick es en consecuencia educado por sus abuelos. Un matrimonio muy religioso, pero también, como van a comprobar a continuación, totalmente depravado. Habla usted de celebraciones de misas negras. ¿Puede hablarnos del nombre de ese grupo y de qué ocurría? ¿Cuáles son sus recuerdos de aquello? ¿Qué hacían? En lo que se refiere a las misas negras, existen dos tipos que yo sepa. Uno de ellos, por supuesto, pertenece a la iglesia satánica, Anton Lavey, etc. Y el otro es un grupo menos organizado. No tiene un nombre propiamente dicho que se conozca por ahí. Pero las prácticas de ambos cultos son absolutamente diferentes. En mi opinión, la iglesia de Anton Lavey se parece más a los cristianos modernos. No se hacen sacrificios. Es una religión más dogmática que de fe. Mientras que la otra misa negra es más puritana. Cree en las viejas tradiciones, los sacrificios, rituales sangrientos y ese tipo de cosas. ¿Le hicieron participar en aquellos rituales? Participé en un par de ellos. En los que básicamente se celebró lo que ellos llaman el ritual del guardián, al que llevan a los niños o niñas pequeños y les hacen participar en complicados rituales arcanos o cantos, mantras y cosas por el estilo. Así como sacrificios de sangre que representan la concepción que es la sangre de Cristo, etc. Con el objeto de educarlos creándoles un vínculo muy fuerte con el grupo para que cuando maduren se conviertan en guardianes de ese grupo. Y yo fui al menos a dos rituales de esos. ¿Y qué edad tenía entonces? Debía tener seis años. Seis. No solo introducen a Ferrell en rituales ocultistas, también le obligan a enfrentarse literalmente al horror. Es violado en dos ocasiones por uno de los miembros de la secta. El joven Ferrell pasa su adolescencia entre Justys en Florida y Kentucky, el estado donde nació. Es en ese periodo donde su comportamiento empeora. Introduce a sus compañeros de instituto en el vampirismo con el fin de dominarlos y manipularlos. Empieza a desarrollar también toda suerte de técnicas para dominar a las personas que se encuentran en su entorno más cercano. ¿Cómo se las arregló para tener una influencia tan grande en su grupo? Básicamente, me encantaba la psicología. Solía ir a la biblioteca de la universidad a estudiar psicología. A veces asistía a las conferencias que se daban allí. Intentaba comprender mejor la mente humana. He empleado diferentes técnicas que supongo podrían considerarse técnicas de lavado de cerebro o de alteración mental. Dietas bajas en proteínas, mantras, depravaciones sensoriales, cosas así. Mi principal objetivo era penetrar en su psique de forma que me viesen como una deidad. Ya nada pudo detener a Ferrell en su búsqueda de la dominación y la violencia hasta el día en que decidió asesinar al matrimonio Wendorf. El doble homicidio que confesó sin recibir ninguna presión durante los dos interrogatorios llevados a cabo después de su detención los negó 12 años después ante Stefan Burguard. Yo realmente no recuerdo haber tenido intención de ir a matar a nadie entonces. Solo quería robarle su coche. Y lo que recuerdo actualmente de aquello la verdad es que está todo bastante difuso en mi memoria porque han pasado muchos años estaba drogado. Durante el juicio quedó demostrado que Roderick Ferrell no se encontraba bajo la influencia de ninguna droga en el momento en que se produjeron los hechos. Hospital psiquiátrico de Atascadero California 1969 Edmund Kempa que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5 tiene ahora 21 años. Su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado. El 30 de junio de 1969 las autoridades deciden dejar a Kempa en libertad condicional. Los psiquiatras no obstante han detectado un problema grave en la relación entre Edmund y su madre. Los psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado. No dijeron que no tuviese ningún tipo de contacto pero sí recomendaron que el contacto fuese mínimo. De modo que sí había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre. Tres meses más tarde la autoridad de la juventud de California que llevaba su caso tomó una decisión contraria a la estimación de los psiquiatras que siguieron su tratamiento. Se le envió a vivir con su madre que había regresado a California para trabajar en la universidad en Santa Cruz. El error tendría consecuencias fatales. Kempa cambiaba constantemente de trabajo y empezó también a frecuentar un bar en Santa Cruz donde la policía local solía acudir por las noches a relajarse mientras tomaban una copa. Como todos los asesinos en serie Kempa primero concebirá y posteriormente perfeccionará su modus operandi. En los tres años que tarda en confeccionarlo recoge a 300 autoestopistas con su coche entre Santa Cruz y San Francisco. Recogía gente con mi coche era como un juego y me di cuenta de que algunas personas no querían subir porque consideraban que no era seguro subir con un hombre joven y solo y me sentó mal porque yo no estaba haciendo nada malo así que decidí intentar cambiar aquella situación hacer subir al coche a las personas que no querían y llevarlas a su destino porque sabía que no iba a hacer nada malo y descubrí cómo revertir la situación todo depende de cómo miras si dices Dios mío están haciendo autoestop voy a acercarme a toda pastilla no se meterán en tu coche porque te han visto babeando a una manzana de distancia pero si miras tu reloj y dices caray no sé si tengo tiempo y paras entonces piensan es un hombre de negocios vamos a entrar en el coche porque no hay ningún peligro así que yo me entretenía con aquel juego para conseguir que entrasen en mi coche pero entonces no quería matar a nadie simplemente me divertía más tarde cuando empecé a matar gente lo utilizaba contra ellos un día en mayo de 1972 el 7 de mayo exactamente Kempa pasa a la acción aquel día dos estudiantes de 18 años Merian Pérez y Anita Luchesa están haciendo autoestop en la carretera que enlaza Berkeley con la universidad de Stanford Kempa utiliza todas sus habilidades para conseguir que entren en su coche Pess no quería entrar en el coche la otra chica Anita Luchesa no era autoestopista la cuestión era quién se sentaba delante y quién detrás Anita abrió la puerta y me preguntó a dónde iba en el cartel que llevaban ponían Stanford así que le dije voy a Palo Alto puedo dejaros allí oh genial entra en el coche coge sus cosas y levanta el asiento para que pase su amiga que estaba mirándome seria dudando de si entrar o no enseguida me di cuenta de que la chica tenía claro que no quería entrar un adulto solo un coche coupé de dos puertas de modo que el único sitio por donde salir era pasando por encima del asiento delantero así que esas eran todas las señales de aviso para no entrar a un coche con un hombre en fin pero cuando me acerqué a ella se me ocurrió el truco del reloj ¿tengo tiempo? al hacer ese gesto la chica pensó ah este tío es un calzonazo es totalmente inofensivo y entró en el coche Mickey Alufi es uno de los detectives de policía de Santa Cruz que más tarde detendrán a Kempa cuando cogía a las autoestopistas montaban en el coche por la puerta del pasajero y él les decía creo que la puerta está mal cerrada entonces alargaba el brazo abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar sin embargo el tipo de coche que conducía tenía una manilla de seguridad en el reposabrazos y cuando cerraba la puerta se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por la puerta ya no se podía manipular la manilla y cuando eso ocurría me dijo ya no tenían escapatoria Kempa mató a las dos estudiantes apuñaladas antes de decapitarlas y deshacerse de los cadáveres que enterró en las colinas que dominan Santa Cruz no sin antes violar sus cuerpos entre mayo del 72 y febrero del 73 Kempa se dedica a recorrer la carretera que une las ciudades de Santa Cruz y San Francisco mata a cuatro estudiantes más utilizando el mismo modus operandi las recoge mientras hacen auto-stop las decapita después de asesinarlas y viola sus cuerpos seguidamente las descuartiza y dispersa los restos con el propósito de despistar a la policía sin embargo un mes después pone fin a esta cadena de asesinatos y decide perdonar la vida de dos chicas jóvenes que recoge en su coche el viernes siguiente volví a Santa Cruz por la tarde estuve bebiendo hasta por la noche y me quedé dormido hasta que llegó mi madre momento en el que me desperté y las últimas palabras que intercambiamos no fueron una discusión entré en su dormitorio para hablar con ella no quiero que se interprete esto como un intento por mi parte de buscar una excusa que justifique su muerte lo que quiero decir es que esperaba que ella pudiese decirme algo y acabar con toda aquella mierda el niño que había dentro de mí tan solo deseaba escuchar aquellas palabras y dejarlo todo recuerdo que ella estaba leyendo un libro lo soltó bruscamente sobre su regazo y me dijo Dios santo no pensarás quedarte ahí hablando toda la noche era una de sus frases favoritas cuando yo llegaba tarde con ganas de hablar normalmente en circunstancias parecidas yo hubiese dado media vuelta le hubiese dicho no y me habría marchado ella habría sido consciente de que había herido mis sentimientos y al día siguiente nos habríamos hablado otra vez pero yo sabía que no íbamos a volver a hablar regresé a mi cuarto y me eché en la cama sabiendo que no iba a dormir permanecí tumbado unas 3 o 4 horas hasta eso de las 4 o 5 de la mañana pasadas las 5 volví empuñando un martillo y le aplasté el cráneo y luego la degollé después de matar a su madre Kempa asesinó a la mejor amiga de esta que trabajaba con ella en la universidad de Santa Cruz luego decide abandonar la ciudad es el peor asesino en serie al que he entrevistado te miraba a los ojos y sabías que quería matarte cuando sonreía veías la muerte en sus ojos era una mezcla una horrible mezcolanza de todo tipo de desviaciones era cruel e inhumano un personaje frío y calculador ¿de qué se le acusa? me acusan de haber matado a 34 mujeres pero nadie ha sido capaz de reunir esos 34 nombres ni la justicia ni nadie más es una acusación falsa ¿y de qué le han reconocido culpable? me han reconocido culpable de la muerte de dos personas en Fort Pierce aunque nadie me ha visto nunca en la escena del crimen jamás se ha establecido el menor vínculo entre las víctimas y yo salvo el testimonio de la madre de una de ellas Gerard Seifa fue condenado a cadena perpetua en 1973 por el asesinato de dos mujeres jóvenes más adelante la policía le atribuirá 34 víctimas en total pero se calcula que podría haber matado entre 80 y 110 personas en 1972 Robert Crowder ya era sheriff del condado de Martin en Florida conocí a Gerard Seifa cuando se presentó como candidato al puesto de ayudante del sheriff en ese momento era agente de policía en Wilton Manor Florida en el condado de Browler y buscaba el puesto de ayudante del sheriff en otro condado en aquella época tenía un aspecto completamente normal más bien sanote cuando hablaba con la gente se mostraba muy simpático incluso poseía un cierto carisma sin embargo pronto nos dimos cuenta de que tras esa fachada se ocultaba algo bien distinto Seifa se mudó a una casa situada a pocos kilómetros de la oficina del sheriff parecía la persona idónea para ocupar el puesto de ayudante del sheriff pero justo a los 28 días Seifa cometió un grave error y fue desenmascarado por su superior era un sábado por la mañana y yo estaba cortando el césped sonó el teléfono mi mujer me llamó y fui a cogerlo era Seifa me dijo vas a ponerte muy furioso conmigo he hecho una solemne estupidez y yo le respondí cuéntame qué ha pasado me dijo ayer mientras estaba trabajando vi a dos chicas dos adolescentes haciendo autoestop me paré a hablar con ellas y traté de impresionarlas diciéndoles lo peligroso que era que una chica tan joven estuviesen haciendo autoestop los problemas en los que podían meterse y los percances que podían sucederles se echaron a reír y no me tomaron en serio así que hoy me las he arreglado para encontrarme otra vez con ellas quería meterles el miedo en el cuerpo y convencerles del riesgo que corrían si no me hacían caso para evitarles problemas en el futuro y me dijo que las había llevado al bosque y que les había dicho que las iba a vender como esclavas y que para asustarlas las había dejado allí un rato pero que pensaba volver a soltarlas pero cuando había vuelto ya se habían marchado se las habían arreglado para desatarse las dos jóvenes en cuestión se llaman Pamela Sue Wells y Nancy Helen Trotter ahora ya saben que han escapado de milagro de un asesino pervertido después de arrestar a Seyfer Robert Crowder quiso saber con detalle lo ocurrido y ordenó una reconstrucción de los hechos con las dos jóvenes lo que descubre le deja completamente helado después de llevarlas a la espesura del bosque a la salida del pueblo Seyfer decide amordazar a las dos jóvenes antes de maniatarles las extremidades ponerles una cuerda alrededor del cuello y finalmente atarlas a un árbol acto seguido Seyfer les comenta que se va que tiene que hacer un recado pero que volverá a acabar el trabajo les comunica que las va a matar pero que antes las torturará sin embargo durante su ausencia las dos jóvenes consiguen soltarse y huir las dos jóvenes me contaron un poco más o menos la misma versión que me había contado Seyfer le habían visto el día anterior y volvieron a coincidir con él al día siguiente pero luego me dijeron que las había pellizcado en el culo y que les había tocado otras partes ya no recuerdo con exactitud todo lo que me describieron y que empezaron a sentirse aterrorizadas cuando las ató al árbol y las dejó allí colgadas Seyfer es entonces detenido por su superior a renglón seguido aparece un nuevo elemento que servirá para desenmascararlo definitivamente casi al mismo tiempo se descubren dos cuerpos en los alrededores de Bero Beach en Fort Pierce para ser exactos Robert Stone es el fiscal en el proceso que se abre contra Seyfer en octubre de 1973 en principio pensamos que tal vez habíamos echado el guante a un asesino pero entonces ocurrió que un señor mayor que andaba por el bosque recogiendo latas de hojalata latas de aluminio encontró por casualidad unos huesos y pensó que podían ser humanos la policía fue allí peinó el lugar y encontró los restos de dos personas dos seres humanos encontraron las calaveras y dientes esparcidos casi al mismo tiempo la madre de una chica cuya desaparición se había denunciado en septiembre del 72 se presentó en las oficinas del condado en el departamento de tráfico con un número de matrícula que había anotado intentando averiguar a quien pertenecía y resultó que era la de Gerard Seyfer que ya estaba en prisión se procede entonces al registro del apartamento de Seyfer y lo que los policías encuentran acaba de convencerles de su culpabilidad conservaba recuerdos de todas sus víctimas encontramos una caja llena de joyas y efectos personales de diferentes jóvenes desaparecidas en el condado de Brower situado un poco más al sur entonces pensamos que probablemente había matado también a esas personas durante el registro aparte de las joyas pertenecientes a sus víctimas la policía halló fotos que el asesino había hecho antes y después de cometer los asesinatos al igual que en el caso de Pamela Wells y Nancy Trotter Seyfer utiliza el mismo modus operandi al secuestrar a Susan Place y a Georgia Jessup se lleva a la fuerza a las dos jóvenes hasta el bosque cerca de las marismas que bordean el océano escoge un claro situado en el centro de las marismas a unos cientos de metros de la carretera y al abrigo de cualquier posible testigo y allí las maniata y las ata a unos árboles las obligaba a beber alcohol y cuando ya estaban ebrias las fotografiaba sentía placer aterrorizándolas las suspendía del cabo de una cuerda y las hacía sufrir hacía todo lo que podía para humillarlas y después de matarlas violaba sus cuerpos hasta que ya no podía más porque empezaban a descomponerse y entonces las descuartizaba masturbándose sobre sus restos durante el juicio Seyfer evita la pena de muerte que en aquel entonces había sido suspendida en Florida y es condenado a cadena perpetua Más adelante cuando ya está entre rejas la justicia establecerá oficialmente su relación con otros 32 asesinatos cometidos en la región gracias a las pruebas encontradas en su casa Esta es la casa en la que vivía Gerard Seyfer cuando yo lo conocí en 1964 Sondra London conoce bien a Gerard Seyfer salió con él durante un año luego le pierde de vista y reanuda el contacto con él 10 años más tarde al enterarse de sus crímenes Siempre contaba dos historias la primera era soy el asesino en serie de mujeres más grande del siglo la segunda era soy inocente jamás he matado a nadie soy un honrado policía y recuerdo un momento memorable esta frase me la dijo muy lentamente me miró a los ojos y me dijo tú no lo puedes comprender porque no eres un asesino en serie cuando le declararon culpable de los dos asesinatos Robert Stone estableció su relación con los 34 asesinatos o desapariciones de mujeres hasta entonces sin resolver hablando con Seyfa de esos otros casos sugirió bueno no lo sugirió escribió de su puño y letra en una carta que el número de sus crímenes oscilaba entre 80 y 110 y él me comentaba muchas veces es verdaderamente horripilante pero decía ¿cómo definir un asesinato? si tienes a una víctima y ésta se ahoga en su propio vómito ¿se trata de un asesinato? si matas a una mujer embarazada ¿son dos asesinatos o solo uno? y hacía la cuenta de sus crímenes basándose en ese tipo de reflexiones en los años 60 Seyfa vive con sus padres en la estación balnearia de Fort Lauderdale en Florida desciende de una familia católica muy practicante siendo niño Seyfa empieza a detestar a su padre que ha comenzado a serle infiel a su esposa mientras que él mantiene una relación íntima con su madre se le permitía dormir en la cama de su madre o mejor dicho durmió en la cama de su madre hasta los 16 años cuando Estefan Burgoa le conoce en noviembre de 1991 Gerard Seyfa lleva en la cárcel de los asesinos en serie que son sus vecinos de Zelda y especialmente del más célebre de todos ellos Ted Bendy que espera ser ejecutado en el corredor de la muerte de Florida de modo que le hago las preguntas seleccionando aquellos rituales personales y modos operativos de los crímenes de Ted Bendy que yo sé que coinciden con los suyos propios y entonces podrán constatar cómo efectivamente Seyfa entre líneas me confiesa sus crímenes ¿Reproducía él invariablemente sus crímenes? Bueno yo no diría invariablemente me dijo que había seguido mi caso en las revistas de detectives y que había matado a dos chicas en Washington para copiar los métodos por así decirlo que yo había empleado en los crímenes de Pley's y Jessup creo que aquellas se llamaban Nod y Naisland me dijo que las había llevado por un camino forestal y las había estrangulado que había violado sus cuerpos que había vuelto y las había violado una vez más y que las había decapitado como una especie de homenaje y yo pensé sois unos cabrones por escribir algo así mirad a este tipo que ha leído y se ha creído todas vuestras estupideces cuando yo no he admitido absolutamente nada y encima se vanagloria de ello bueno no se estaban vanagloriando exactamente en realidad era un homenaje ¿cuántas has matado en realidad Gerard? dicen que 34 son todas las que mataste o tienes algunas enterradas en tumbas privadas entonces le dije Ted soy el mejor ¿qué se le puede contestar a alguien así? ¿qué puedes decirle? no podía darle una respuesta racional porque si le decías Ted son todo mentiras él decía no, no lo sé y lo sabía porque él lo había vivido y yo no lo había vivido excepto por lo que se había escrito de mí y él lo había hecho basándose en la información que había leído así que se había cargado a 36 quería ser el mejor le obsesionaba que hubiesen dicho que yo había matado a 34 pero tenía miedo de que hubiesen sido más de las que él sabía de manera que estaba siempre intentando que yo le sacase de dudas diciendo no, solo he matado a 34 pero yo nunca se lo decía me había dado cuenta de que estaba completamente obsesionado por la cifra y yo para pincharle me volvía hacia él y le decía soy el mejor Ted van a electrocutarte y yo estaré aquí y seré el mejor tal y como dicen el número uno el señor Stone tiene razón el mejor de todos y tú no eres nadie eso le volvía loco no es posible decía entonces le enseñaba la portada del Palm Beach Boss y le decía lee esto soy una figura de culto en primera página de culto soy una figura de culto no es posible no puede ser aquello le corría como todos los asesinos en serie Gerard Seiza seleccionaba sistemáticamente a víctimas más débiles que él mujeres jóvenes más fáciles de atrapar el 3 de diciembre de 1995 Seiza es asesinado por otro recluso que le asesta 40 puñaladas estamos de nuevo en California el fin de semana de Pascua de 1973 Edmund Kempa acaba de asesinar salvajemente a su madre y a una amiga de esta sintiéndose acorralado y asustado Kempa decide emprender la huida sale de California y conduce día y noche tomando pastillas para mantenerse despierto tres días después llega a Pueblo una población del estado de Colorado agotado por el cansancio detiene su coche en esta estación de servicio y caso rarísimo entre los asesinos en serie decide entregarse intenta ponerse en contacto por teléfono con un conocido suyo de la policía de Santa Cruz para confesarle sus crímenes recibí la llamada hacia las cinco de la mañana me dijo que el señor Kempa había decidido entregarse y que llamaba desde una cabina situada en Pueblo Colorado admití haber matado a su madre y a otra mujer además de todos los homicidios que estábamos investigando Mickey Alufi y Richard Verbrugui viajan entonces a Pueblo para hacerse cargo de Kempa su declaración fue muy completa muy pormenorizada lo confesó todo se acordaba de todo sin embargo no profundizamos demasiado en ese primer interrogatorio tan solo pretendíamos averiguar las personas que admití haber matado y eso es lo que hicimos básicamente nos habló de las distintas chicas a las que había matado de la muerte de su madre y de la mejor amiga de esta Kempa se muestra muy cooperativo y durante todo el viaje de vuelta que dura tres días no deja de hablar de vuelta en Santa Cruz acepta incluso enseñar a los investigadores el lugar donde ha escondido los cuerpos de sus víctimas Kempa se muestra igual de colaborador durante su proceso que se inicia el 25 de octubre de 1973 siendo extremadamente prolífico incluso en los detalles más duros sin que su voz transmita la más mínima emoción Edmund Emil Kempa se mostró muy colaborador con la policía respecto a sus crímenes y fue uno de los primeros casos en los que un asesino reincidente fue sometido a estudio por parte del FBI con objeto de poner a punto técnicas de perfil que permitiesen detectar a ese tipo de criminales en los Estados Unidos pero después de 35 años pasados entre rejas una pregunta permanece en el aire válida para todos los otros casos de asesinos en serie Ed Kempa podría volver a matar cuando alguien ha hecho el tipo de cosas que Ed Kempa hizo a personas inocentes personas a las que no conocía a las que no había visto jamás simplemente extraños que se cruzaron en su vida no se puede dejar que una persona así salga de la cárcel porque no se puede en absoluto correr el riesgo de que lo que se produjo una vez pueda volver a suceder así que no no yo no quiero volver a ver a Kempa en la sociedad desde haber participado en su defensa un día se presentará ante la comisión de valoración y dirá sí pienso que estoy preparado para la libertad condicional yo rezo para que nadie se la conceda fuimos a las montañas y me dejaron allí tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra yo no les interesaba y no me querían ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado necesitaba su aprobación su reconocimiento pero todos actuamos con codicia y desesperación nos peleábamos constantemente había muchos roces y él no pudo soportarlo así que se libró de mí yo pertenecía a su antigua familia que había terminado en fracaso rechazado en todas partes sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos que viven en una apartada zona de California en un lugar cerca del parque de Yosemite Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de Norfolk es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable en la época en que cometió el crimen Richard Verbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa su abuela era una mujer muy fuerte se había enfadado mucho con su madre perdón con su abuela porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él mientras que a él le asignaban trabajos en su opinión más propios de una mujer nunca me dejaba salir por mi cuenta nunca me dejaba salir de la propiedad empecé a desarrollar fantasías contra ella la idea de asesinarla ya en aquella época tenía fantasías de decapitación esas fantasías ya estaban en mi cabeza así que un día mató a su abuela y cuando el abuelo regresó sabía que tendría problemas por lo que había hecho así que mató también a su abuelo tras matar a sus abuelos Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho al no haber cumplido aún los 15 años y por tanto siendo menor Kempa no es encarcelado sino internado en el hospital psiquiátrico de Atascadero California el 6 de diciembre de 1964 donde permanece durante más de 5 años entonces ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en casa de mi primo y cuando volví mi hermana estaba celosa mi hermana mayor odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos era algo que yo tenía y ella no aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo pero no lo hizo lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad se puso furiosa cogió la pistola y yo le dije no la tires y me la lanzó a mí con mucha fuerza golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño pero la pistola se rompió el mecanismo interior ya no volvió a funcionar así que me fui a su habitación cogí una muñeca Barbie una muñeca muy bonita que tenía la muñeca Barbie todas las niñas tienen una ¿verdad? tenía unas tijeras una máquina de coser cogí las tijeras le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo es como si no le hubiese hecho nada así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije toma ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto aquella fue mi respuesta solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica atándolas a un sillón o al juego de la cámara de gas pasan los meses y los años en Gilenad y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente cuyo recuerdo le persigue pese a su aversión hacia los hombres su madre Clarnel vuelve a casarse Kempa que no soporta más a su madre decide escaparse a California solo tiene un objetivo en mente reunirse con su padre pero el joven Kempa sufrirá otra decepción para empezar yo no fui allí me dejaron allí me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las navidades la personalidad de Kempa es analizada pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide la costa opuesta de los Estados Unidos Justis, Florida una ciudad situada al norte de Orlando es 25 de noviembre de 1996 son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época por la línea por la línea de comunicación de la oficina del sheriff la línea 911 recibimos una llamada de emergencia comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda cuando entra en la habitación Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf de 49 años de edad y de su mujer Ruth de 53 años comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados sus rostros están totalmente desfigurados tres días después el día de acción de gracias el 28 de noviembre un joven de 16 años Roderick Jackson Ferrell es detenido en Baton Rouge Luisiana e interrogado al día siguiente por la policía el joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes tenía la palanca en la mano por si se abalanzaba sobre mí golpearle con todas mis fuerzas y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá así que empecé a golpearle y no paré porque seguía respirando así que seguí golpeándolo 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 y sintiendo placer mientras lo hacía ¿estaba sentado o tumbado mientras eso sucedía? no, tumbado porque estaba inconsciente ¿estaba tumbado en el sofá? se dio media vuelta y cuando intentó levantarse ¡pum! le golpeé en la silla Kempa III nació en 1948 en Burbank una ciudad del extra radio en expansión de Los Ángeles nueve años después sus padres ponen fin a una tormentosa relación y su madre decide abandonar California para trasladarse a Montana con sus tres hijos Gíleda la capital del estado es en aquel entonces una pequeña localidad escondida en medio de las montañas la familia Kempa se muda a una modesta vivienda cerca del lago que linda con la localidad el joven Ed que tiene dos hermanas es el segundo hijo de la familia su experiencia en la casa pronto se convierte en un auténtico calvario su madre Clarnel con una impresionante estatura hace gala de una estricta disciplina dirige todo el odio que siente por su ex marido hacia la única presencia masculina en la casa las hermanas de Edmund que también lo maltratan tienen su propia habitación Ed debe contentarse con una cama improvisada en el sótano mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba donde yo dormía antes arriba yo tenía que bajar al sótano y un niño de 8 años no es capaz de comprender esa diferenciación ¿por qué me mandan a mí al sótano? ¿voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? arriba está el salón y yo tengo que irme abajo con los demonios los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan pero ellas no Harold Cartwright es abogado designado por el tribunal durante el juicio de Kempa fue investigador de la defensa él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso como suele ocurrir entre hermanos nada que fuese más allá y su madre era una persona muy verbal nunca lo maltrató físicamente pero en su opinión sí lo hizo verbalmente la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente es en esa época cuando tiene lugar son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972 Merian Pes y Anita Luchesa hacen autostop desde la ciudad de Berkeley hasta la Universidad de Stanford un coche se detiene el hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino las dos estudiantes suben al Ford Galaxy nunca se las vuelve a ver con vida más tarde el 14 de septiembre del mismo año una joven de 15 años llamada Aiko Ku desaparece en las mismas circunstancias mientras hace autostop para acudir a una clase de baile en San Francisco casi 4 meses después el 8 de enero de 1973 Cynthia Schall desaparece en la carretera que conduce a la Universidad de California en Santa Cruz un mes más tarde el 5 de febrero en la misma carretera Rosalind Sorb y Alice Liu desaparecen en un lapso de 6 meses Edmund Kempa el ogro de Santa Cruz golpea 6 veces Stephen Bourgois es uno de los especialistas en asesinos en serie más reconocidos mundialmente en una carrera de 30 años ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo el 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Bacaville en California el hombre que se presenta ante Stephen Bourgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2 metros 15 de altura con 43 años de edad lleva en prisión 18 cumpliendo 8 condenas por asesinato sobre todo con las primeras dos chicas que asesiné cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock lo hice todo al revés considerando que mi objetivo era que no me pillasen fui torpe cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije Dios mío lo he hecho no me lo puedo creer lo he hecho ahora tengo que matar a la otra enseguida se muestra confiado con Stephen y relata despreocupadamente los horrores que cometió que por desgracia no eran los primeros Edmund Emil son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972 Merian Pease y Anita Luchesa hacen auto-stop desde la ciudad de Berkeley hasta la Universidad de Stanford un coche se detiene el hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino las dos estudiantes suben al Ford Galaxy nunca se las vuelve a ver con vida más tarde el 14 de septiembre del mismo año una joven de 15 años llamada Aiko Ku desaparece en las mismas circunstancias mientras hace auto-stop para acudir a una clase de baile en San Francisco casi 4 meses después el 8 de enero de 1973 Cynthia Schall desaparece en la carretera que conduce a la Universidad de California en Santa Cruz un mes más tarde el 5 de febrero en la misma carretera Rosalind Sorb y Alice Liu desaparecen en un lapso de 6 meses Edmund Kempa el ogro de Santa Cruz golpea 6 veces Estefan Burgois es uno de los especialistas en asesinos en serie más reconocidos mundialmente en una carrera de 30 años ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo el 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Bacaville en California el hombre que se presenta ante Estefan Burgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2 metros 15 de altura con 43 años de edad lleva en prisión 18 cumpliendo 8 condenas por asesinato sobre todo con las primeras dos chicas que asesiné cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock lo hice todo al revés considerando que mi objetivo era que no me pillasen fui torpe cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije Dios mío lo he hecho no me lo puedo creer lo he hecho ahora tengo que matar a la otra enseguida se muestra confiado con Estefan y relata despreocupadamente los horrores que cometió que por desgracia no eran los primeros tuvo en mente reunirse con su padre pero el joven Kempa sufrirá otra decepción para empezar yo no fui allí me dejaron allí me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las navidades fuimos a las montañas y me dejaron allí tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra yo no les interesaba y no me querían ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado necesitaba su aprobación su reconocimiento pero todos actuamos con codicia y desesperación nos peleábamos constantemente había muchos roces y él no pudo soportarlo así que se libró de mí yo pertenecía a su antigua familia que había terminado en flacaso rechazado en todas partes sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos que viven en una apartada zona de California en un lugar cerca del parque de Yosemite Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de Norfolk es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable en la época en que cometió el crimen Richard Verbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa su abuela era una mujer muy fuerte se había enfadado mucho con su madre perdón con su abuela porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él mientras que a él le asignaban trabajos en su opinión más propios de una mujer nunca me dejaba salir por mi cuenta nunca me dejaba salir de la propiedad empecé a desarrollar fantasías contra ella la idea de asesinarla ya en aquella época tenía fantasías de decapitación esas fantasías ya estaban en mi cabeza así que un día mató a su abuela y cuando el abuelo regresó sabía que tendría problemas por lo que había hecho así que mató también a su abuelo tras matar a sus abuelos Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho al no haber cumplido aún los 15 años y por tanto siendo menor Kempa no es encarcelado sino internado en el hospital psiquiátrico de Atascadero, California es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en casa de mi primo y cuando volví mi hermana estaba celosa mi hermana mayor odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos era algo que yo tenía y ella no aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo pero no lo hizo lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad se puso furiosa cogió la pistola y yo le dije no la tires y me la lanzó a mí con mucha fuerza golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño pero la pistola se rompió el mecanismo interior ya no volvió a funcionar así que me fui a su habitación cogí una muñeca Barbie una muñeca muy bonita que tenía la muñeca Barbie todas las niñas tienen una ¿verdad? tenía unas tijeras una máquina de coser cogí las tijeras le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo es como si no le hubiese hecho nada así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije toma ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto aquella fue mi respuesta solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica atándolas a un sillón o al juego de la cámara de gas pasan los meses y los años en Jilena y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente cuyo recuerdo le persigue pese a su aversión hacia los hombres su madre Clarnel vuelve a casarse Kempa que no soporta más a su madre decide escaparse a California solo tiene un objetivo el 6 de diciembre de 1964 donde permanece durante más de 5 años entonces ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano la personalidad de Kempa es analizada pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide la costa opuesta de los Estados Unidos Justis, Florida una ciudad situada al norte de Orlando es 25 de noviembre de 1996 son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época por la línea de comunicación de la oficina del sheriff la línea 911 recibimos una llamada de emergencia comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda cuando entra en la habitación Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf de 49 años de edad y de su mujer Ruth de 53 años comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados sus rostros están totalmente desfigurados tres días después el día de acción de gracias el 28 de noviembre un joven de 16 años Roderick Jackson Ferrell es detenido en Baton Rouge Luisiana e interrogado al día siguiente por la policía el joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes tenía la palanca en la mano por si se abalanzaba sobre mí golpearle con todas mis fuerzas y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse Edmund Emil Kempa III nació en 1948 en Burbank una ciudad del extra radio en expansión de Los Ángeles nueve años después sus padres ponen fin a una tormentosa relación y su madre decide abandonar California para trasladarse a Montana con sus tres hijos Gílena la capital del estado es en aquel entonces una pequeña localidad escondida en medio de las montañas la familia Kempa se muda a una modesta vivienda cerca del lago que linda con la localidad el joven Ed que tiene dos hermanas es el segundo hijo de la familia su experiencia en la casa pronto se convierte en un auténtico calvario su madre Clarnel con una impresionante estatura hace gala de una estricta disciplina dirige todo el odio que siente por su ex marido hacia la única presencia masculina en la casa las hermanas de Edmund que también lo maltratan tienen su propia habitación Ed debe contentarse con una cama improvisada en el sótano mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba donde yo dormía antes arriba yo tenía que bajar al sótano y un niño de 8 años no es capaz de comprender esa diferenciación ¿por qué me mandan a mí al sótano? ¿voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? arriba está el salón y yo tengo que irme abajo con los demonios los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan pero ellas no Harold Cartwright es abogado designado por el tribunal durante el juicio de Kempa fue investigador de la defensa él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso como suele ocurrir entre hermanos nada que fuese más allá y su madre era una persona muy verbal nunca lo maltrató físicamente pero en su opinión si lo hizo verbalmente la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente